Y la neurona, y para eso se necesita un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, cuando la persona está, por así decirlo, descargado eléctricamente, la persona se siente cansada, se siente... Porque aquellas personas que ya están sufriendo de problemas de que se le duerme la mano, de que a veces se le dan calambre y no siente cuando le tocan, o en la punta del dolor, ¿el correr cómplice puede llegar? Es correcto, la persona por ejemplo se siente agotada. Cansada. Exacto, a veces no le siente ni propósito a la vida. Es decir, la vida se torna gris, ya no tiene los colores que vemos aquí. Y es porque nosotros mismos queremos, o sea, la pregunta de Coral Comple, si ustedes como empresa también es, ¿cuántos años quiere vivir? Exacto, la solución está en sus manos. No es cuestión de que voy a vivir en la cama así, ¿verdad? Unos dos que tres años, sino que vivirlo bien. Vivirlo bien, o sea, con el potencial, con la actitud, con la disposición de vivirlo. ¿Verdad? Porque una cosa... Ahora, cuando yo no tengo ninguna alternativa, dicen, bueno, me toca, o sea, vivo como... Pero cuando yo tengo en mi arsenal una herramienta que precisamente, no solamente estamos hablando de sanar enfermedades, estamos hablando de prevención, ¿verdad? Porque, bueno, tú tienes 23 años, el 10 de enero, dentro de cuatro días los compro. Así que, ahí estamos. Y gracias a Coral Comple. Entonces, tú dices, bueno, pero yo quiero llegar a cumplir 60, 70 o más años, pero quiero, no quiero cumplirlo con una enfermedad terminal o una enfermedad, sino que tú vienes y desde allá tú comienzas a planificar, dentro de tu proyecto de vida, tú comienzas a decir, voy a vivir y voy a vivir bien. Entonces, de esa manera, por eso le decimos, ¿cuántos años quieres vivir? Y quizás la mejor parte sería, ¿cómo quieres vivirlo? ¿Verdad? ¿Verdad desde ya Coral Comple? Sí, yo ya estoy ahorrando y tengo una alcancía para comprar tres de un solo. Doctor, una de las preguntas que creo que también tienen que interesarnos es, usted como doctor, con experiencia profesional que tiene, ¿cuáles son, y según también lo ha investigado, las propiedades del Coral Comple que más le llaman la atención o las que más creo que son de beneficio para todos? Correcto. Una de las, de lo que más a mí me llama la atención es prácticamente su ausencia de reacciones adversas. El problema es que las personas que están ahí en casa, por ejemplo, que toman algún tipo de calcio, siempre están con el temor y me irá a producir cálculo en los riñones o le produce estreñimiento. El estreñimiento es muy común. La gente dice que el calcio es caliente, entonces siente que le perjudica de alguna manera el organismo. Bueno, quiero decirles que el calcio convencional a largo plazo produce cataratas, es decir, se empieza a depositar dentro del cristalino, lo opacifica y la gente comienza a ver borroso. Esos son dentro de los efectos del calcio. Ahora, tú me dices, ¿qué te llama la atención? Bueno, pues que el calcio coral no produce nada de eso. El Coral Comple no, no, primero la gente lo puede tomar, mira, mira, Ángel, yo durante ocho años que tengo que investigar este producto he estado tomando aproximadamente cuatro veces la dosis normal. La dosis recomendada son dos gramos, o sea, dos mil miligramos. Pues yo todos los días, desde hace ocho años, me tomo ocho mil miligramos de calcio coral. Y eso porque yo creo que las investigaciones y mis conclusiones son serias, pues. Entonces, yo por lo tanto, ahorita, yo ando ocho mil miligramos de calcio que me tomé hoy en la mañana. O sea que usted no necesita hacer cinta negra para defensa personal, pues. Por lo menos podría resistir un golpe sin que me acabe, no me hagas, no me hagas. Pero prácticamente eso, ahora, su espectro completo es otra cosa que llama poderosamente la atención. Es decir, como médico puedo decir de que hasta este momento en el mercado nacional no existe otro producto que se le acerque a Coral Comple, ¿verdad? En su espectro completo, en la capacidad de influir en casi doscientas enfermedades. Es decir, no solamente estoy hablando que voy a tratar solamente la osteoporosis. Ya hablábamos, ¿te acuerdas, Susi, que la osteoporosis es como el sustrato de una gran cantidad de enfermedades? Entonces, cuando yo repongo los minerales del cuerpo, estoy actuando, estoy mejorando, estoy previniendo y estoy favoreciendo que el cuerpo se defienda contra esa gran cantidad de enfermedades. Tú sabes que hoy en día las enfermedades están, pero a la orden del día. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de absorción del Coral Comple? Ok, cuando hablamos, esa sería otra diferencia. Mientras que tú necesitas tener un estómago, pero te puedo decir, necesitas que tu estómago esté completamente sano. ¿Verdad? Necesitas tener un pH entre 2 a 4, que eso es muy raro encontrarlo. Y te necesitas tener un tubo digestivo, pero exageradamente bueno, y una proporción de vitamina D para que tú logres absorber un calcio tradicional. Y cuando tú logras absorber el mejor calcio tradicional, en esas condiciones, llega a absorber el 25%. Ahora, si tu estómago está mal, si tu intestino también, si la vitamina D está mal y la absorción es... O sea, se calcula que la mayor parte de la gente anda absorbiendo de los calcios tradicionales entre el 5 al 10%. O sea, si tú te tomas una tableta de 600 miligramos, tú tienes que recordar que solamente van a pasar a tu cuerpo 60 miligramos. Y tú necesitas 1500 miligramos, entonces te estás quedando muy abajo. Y por eso es que la gente, la osteoporosis va para arriba y el consumo de calcio es igual y no sucede nada. En cambio, en el calcio de coral, en el coral complex, nosotros estamos conscientes de que un organismo, digamos, una persona anciana, que su intestino no trabaje bien, que su estómago no alcance un pH apropiado, sin embargo, esa gente puede estar absorbiendo entre el 75 y el 80% del coral complex. Y si en una persona joven, si tú te tomas una cápsula de coral complex, yo te aseguro que estás absorbiendo alrededor del 95% del producto. Impresionante. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, son costos-beneficios. Con una menor cantidad de tabletas, tú estás alcanzando la dosis correcta. Eso te trae economía y te trae salud a la vida. Doctor, algo que es muy interesante y un punto bastante delicado de tocar, y quiero hacérselo también la pregunta a usted, ¿cómo pueden hacer las personas para confiar? Porque, bueno, hablamos de calcio y muchos también sabemos, ¿verdad? A veces suben a los buses, andan en la forma, en los botánicos, en todos lados, que este es el mejor, que no sé qué. Pero, ¿cuál es la confiabilidad y la garantía que tiene coral complex? Ok, nosotros estamos en este momento en fabricación de nuestra página web y estamos colocando todos los estudios, ¿verdad?, que se han realizado. Yo tengo en mi poder los análisis que se han hecho en laboratorios, no solamente nacionales. Estamos hablando de estudios de absorción atómica en Estados Unidos. Estamos hablando de estudios que se han hecho en universidades japonesas, estudios de universidades de Sudamérica. Es decir, estudios hechos también en universidades de prestigio, ahí en Estados Unidos. Y todos ellos apuntan a que el problema de la osteoporosis no es solamente calcio. Entonces, y que el problema de la osteoporosis es que hay una cantidad de minerales que están faltando en el organismo. Entonces, claro, lógicamente, si el calcio coral me provee esos minerales faltando, por eso es que nosotros vemos, y ahora, la otra, tú me dices, es la confiabilidad. Nosotros tenemos en nuestra base de datos alrededor de 8000 exámenes, 8000 exámenes de densitometría, con diferentes, lógicamente, resultados. Pero es preocupante cuando tú vienes e infieres de una base de datos que el 70% de la gente está afectada. El 70%, imagínate. No te estoy hablando de gente vieja, estoy hablando de los tratos de edad por igual. Están 70%, de cada 100 personas, aquí en este momento, del suelo salvadoreño, 70 personas tienen afectaciones de su esqueleto. Y que tampoco nos podemos salvar nosotros. No, por supuesto. Bueno, y a Susi ya tenemos una experiencia con ella, con su pelo, ¿verdad? Es que se le caía. Y algo que respalda también siempre es de recordar las certificaciones. Es un producto que cuenta con sus respectivas certificaciones. Además, aprobado en Estados Unidos por la Administración de Fármacos y Alimentos, que es una institución que rige bastante estos medicamentos. Así que está aprobado por ellos. Tenemos certificaciones OMRI, de sus procesos orgánicos. Usted puede confiar plenamente en Corel Complex. Y también del Consejo aquí, a nivel local. El Consejo Superior de Salud Pública es un producto que tuvimos que presentar. Todos esos elementos, nosotros los presentamos a ellos. Se reunieron el Consejo de Médicos. Me reuní personalmente con la presidenta de la Junta de Vigilancia y la Procesión Médica de esa época. Entonces, y la doctora Quintanilla, y entonces cuando ella llegué y me decían, pero yo no entiendo esto. Y vine y le llevé la bibliografía y hablé personalmente con ella y me dijo, no, lo que usted tiene en sus manos es una bomba. Y entonces ella misma se comenzó a tomar el producto. Y por eso es que ahora también lo estamos viendo en las mejores farmacias. Exactamente, porque nosotros lo que queremos es no andar en los buses. Mire, el Couch Coral Complex. No, queremos que las personas vayan a la iglesia. ¿Promoción de dos por uno? Sí, no. ¿Cuál es la dosis, doctor, que usted recomienda? Ok, cuando hablamos de dosis tenemos que separar grupos de poblaciones. Aquella grupo de población que está sana y dice, yo lo que quiero es seguir sano. Y prevenir. Y prevenir a esas personas, ¿verdad? Si son niños, porque podemos comenzar desde el momento en que el niño comienza a tomar pacha, desde ese momento usted puede darle suplemento. Por eso está el polvo, el ecopure, ¿verdad? Entonces, cuando el niño tiene menos de seis años, por ejemplo, usted viene y disuelve un cuarto de cucharadita del polvo en una pacha o en su alimento y se lo da. Si va de seis años a diez años es una media cucharadita una vez al día. Ya los adultos, las personas que pueden tomar cápsula, una cápsula tres veces al día. De preferencia tomada separada de los alimentos. Es decir, una hora antes o una hora después de los alimentos, una cápsula. De esa manera la persona va a conservar su salud. Cuando la persona ya es afectada por una enfermedad, ya las cosas cambian. Una de dos. O consulta con un médico que conozca el producto, porque no puedo decirle, nosotros tenemos, a la par de todo esto, tenemos un cuerpo de visita médica. Pero hay médicos que quizás no hemos llegado a alcanzarlo, por lo tanto no pueden consultar con ellos. Pero nosotros tenemos la evidencia de las personas cómo van saliendo de las enfermedades. Pero, por ejemplo, supongamos una osteoporosis. ¿Cómo yo trato personalmente a una persona con osteoporosis? Lo que le indico yo es la combinación de ambos para poder dar una dosis mayor. Entonces, una cucharadita cafetera de ecopure se disuelve en un vaso de agua y junto con esa solución se toma una cápsula. Tres veces al día separada de los alimentos. Eso va a hacer que en cuatro a seis meses la persona resuelva su problema de osteoporosis. Y listo. Y ya para finalizar, Mateo, ¿dónde encontramos Coral Complex y Eco-Pircoral? Bueno, recordándole, usted puede encontrar Coral Complex 3 y Eco-Pircoral en todas las farmacias de prestigio. Estamos hablando de farmacias La Buena, farmacia Brasil, farmacia San Rey, en La Unión, farmacia Nueva San Francisco. También la puede encontrar en farmacia Jehovallere. Por allá en San Salvador, para las personas que nos ven por su cable, lo pueden encontrar en todas las farmacias San Rafael. Igual, usted pregunte en todas las farmacias de prestigio, ahí lo va a encontrar. Farmacia C. Fafa también, o se lo va a encontrar muy pronto. Y recordarle que toda información que usted necesite, también nos puede llamar en sus números de teléfono, 2264-3582-2263-9690. Y finalmente, hoy sí, usted puede visitar con toda confianza nuestro sitio web, www.droes.net. Le repito, www.droes.net. Ahí usted va a encontrar información muy importante, preguntas frecuentes, todo lo que usted quiera sobre Coral Complex. Y prepárese también, porque yo desde ya le adelanto que los problemas, bueno, el tema de adelgazar ya no va a ser un problema, gracias a Droguería y Shaday, muy pronto. Ok, bueno, interesante, le agradecemos que hayan estado con nosotros esta mañana, muchas gracias, y vemos aquí el próximo día. Ok, aquí estaremos, ¿verdad? Y viendo las demostraciones de todo lo que aprendió hoy, Ángel. Ay, necesito, ya vi que acá se me quiebran, ahí. Sí, ya necesito Coral Complex. Bueno, amigos, ya saben ustedes, más que todo para aquellas personas que ya están sufriendo problemas con el complex, es su mejor opción, junto al cupure, para que pueda tener ya una vida saludable. Y es que no solo se trata de cuánto quiera vivir, se trata de cómo lo quiere vivir. ¿Tú cuánto quieres vivir? No siento y algo. Sí. Y todavía dándome duro. Gracias.